En medio del rechazo mundial, Álvaro Leiva se reunió en Venezuela con Nicolás Magro. El ex canciller colombiano y el líder del régimen chavista sostuvieron un encuentro en el Palacio de Miraflores. El ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, sostuvo un encuentro de más de dos horas con el presidente Nicolás Magro. Según informó el equipo del régimen chavista, la reunión tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, en Venezuela. La visita a Leiva se dio en un contexto de rechazo internacional al controvertido triunfo de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Durante la reunión, según la Oficina de Prensa Venezolana, se abordaron temas relacionados con la geopolítica regional y la paz en Colombia. En un encuentro cordial como parte de la diplomacia bolivariana de paz, en el que se reafirmó la amistad de Venezuela con bienes políticos de la región, el jefe de estado venezolano y el reconocido abogado y político colombiano discutieron sobre la hermandad entre ambas naciones, señala el comunicado. Aún se desconocen las razones o líderes detrás de la reunión, especialmente considerando que Leiva Urán no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno de Petro. De hecho, la noticia del encuentro se dio a conocer inicialmente a través de una publicación de Maduro en sus redes sociales. Me he reunido con el canciller de Colombia, Dr. Álvaro Leiva, con quien analizamos la geopolítica mundial y los grandes desafíos de nuestra región. La unión, la hermandad, la cooperación y la paz de los pueblos son y serán siempre el camino, escribió el dictador en Instagram. Leiva, quien ha mantenido una relación cercana con Petro, parece contradecir la postura del gobierno colombiano respecto al grupo de Maduro. Actualmente, países de la región como Colombia, México y Brasil se han abstenido de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la ley, exigiendo que el CNE venezolano publique todas las actas de los comicios. Como era de esperarse, la visita de Leiva ha sido duramente criticada por políticos y ciudadanos, quienes no dejan de relacionarla con el posible respaldo de Petro a Maduro. Estos son los amigos colombianos que protegen al criminal arroba Nicolás Maduro. La página más infame y social a la política internacional de Colombia se lee en las redes sociales. Algunos han calificado el encuentro como un insulto a la democracia en la región y un desaire al sentir colectivo que rechaza las aparentes prácticas predulentes utilizadas por Maduro para aferrarse al poder por otro país. ¡Gracias por ver el video!